El grupo islamista palestino Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Janille, en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. El grupo confirmó en un comunicado que Ismail Janille, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada que calificaron como traicionera sionista en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en Teherán ni la muerte de Janille, quien acudió ayer a la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, Masoud Peseshkian. Janille fue líder de Hamas en la Franja de Gaza desde 2006 hasta febrero de 2017, cuando fue reemplazado por Yahya Zingwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre y verdadero poder del grupo, con la última palabra en las recientes negociaciones con Israel para una tregua. La noticia de la muerte de Janille llega pocas horas después de que Israel confirmara haber asesinado al jefe militar del grupo chií libanés Hezbollah, Huat Shukru, el jefe militar de mayor rango del grupo y asesor cercano del líder de la organización Hassan Nasrallah.